Esto, ¿cuánto trabajo llevó? ¿Ya desde cuándo funciona? Mira, está funcionando hace dos semanas. Lo pudimos inaugurar recién con una chica, que tenemos una chica que está dando la teta a su hijo. Y que venimos peleando por este espacio amigo, fácil, tres años ya. Tres años que venimos remando con la doctora, con la gente del banco de leche. Y ahora se concretó, pudimos concretarlo. Bien. Esto, bueno, ¿cómo va a funcionar? Sí. Y esto va a funcionar para los chicos que estén en la escuela, vienen al momento que tengan que amamantar a su niño, vendrán, pedirán el lugar. Y acá quedan como medio semi privado, entonces ahí le pueden dar la teta a su bebé. Bueno, ¿el espacio amigo de la lactancia es el primero en el país en una escuela? Por lo que tengo entendido y por lo que hemos charlado con la doctora, sí. Sí. Por eso era también el entusiasmo que tenía ella y el entusiasmo que teníamos nosotros de poder ir a inaugurar. Bien. Y desde el banco de leche humano, bueno, hicieron algún, bueno, han hecho charlas dentro de la escuela con los alumnos, profesores. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, han habido charlas. Incluso el año pasado estuvieron en la muestra, dieron charlas a toda la gente que vino. Y los chicos de secto, los que egresan, ellos hacen un tallercito de cómo es el proceso de pastabilización de toda la leche. Después de todos esos chicos que vienen, se sacan tres que van y participan del proceso en el hospital. Directamente hacen, trabajan con la leche materna hasta que la pastabiliza. Bien. Bueno, mencionabas que ella ha funcionado con una alumna justamente de la escuela. Hay una alumna de quinto año que está dándole amamantar a su niño. Ajá. Sí, sí. No le hemos podido, porque la doctora nos pide que saquemos fotos para que quede de registro. Sí. Pero por ahí, con toda esta actividad que ha venido, con las inscripciones y todo, no lo hemos podido, pero... Pero ya lo está usando, digamos, es corriente de la escuela y lo está usando. Sí, incluso, mira, nosotros el año que viene, no sé si no, a fin de año se reintegra una de las auxiliares que tuvo familia. Ajá. Y muy probablemente ella también puede llegar a usar. Digamos, puede servir para todo el cuerpo de la escuela. Sí, sí. Para que la gente de la escuela que estemos amamantando pueda venir y esté tranquila y esté cómoda. Ajá. Esa es la función. Bien, anticipabas que, bueno, fue un trabajo conjunto esto de armar, bueno, este espacio, se puede ver algunos juguetes, un cambiador, demás. Sí. Bueno, te digo, fue el trabajo de la gente del laboratorio de la escuela, de la gente, de títulos de Daniela, de Cecilia, de Laura, Freddy, que nos hizo algunas modificaciones para que podamos poner una cortina y todo lo demás. Fue un trabajo de toda la gente. Bien. Y, bueno, una donación importante también que se va a sumar. Sí, hay una donación importante que la gente del banco ya lo sabe, que es una heladera. Ajá. Estamos viendo ahí dónde, cómo la vamos a ubicar. Bien. Porque vos ves que el espacio es súper reducido. Ajá. Pero bueno. Pero esta heladera va a servir por ahí para poder también almacenar, ¿no? Y yo creo que si en algún momento se puede hacer extracción de leche, capaz que sirve para almacenar también. Ajá. Pueden venir a buscar. Bien. ¿Siguen en contacto con la gente del banco de leche? Permanente. Yo permanentemente tengo contacto con la doctora o con las chicas del banco. Ajá. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tienen previsto? Digamos, sumar, bueno, adecuar por ahí la heladera y eso? Adecuar la heladera. Ves que tiene un fondo como de armarios. Ajá. Ay, bueno, ya.